¿En qué mes los hombres hacen menos estupideces? No sé. En el mes de febrero porque tiene 28 días. Por ese chiste tan malo y porque febrero tiene 28 días me bajan a 28 pititos. Tú me tienes como el borotao, yo ando con un niño en tu chambao. Y hoy viene a la pica de la cara y que tú me gustas así demasiado. Hoy me empegaré y es por una razón, es que te vas de mí y de mi corazón. Pero qué situación es la que vivimos hoy con el amor. Se va y se va y se va. Dios la bendiga. Mami, te voy a cantar algo yo a ti. Algar que el amor que yo tengo, te lo diré. Se me parece el amor ahí al mando. Ok. Venezuela, Karol Márquez y tu profile. He cansado mucho más en tu carita, que en todas las cuentas que me quedan por pagar. Ha llenado mis momentos de alegría por hablar contigo. No me importa atrás, no ya. Mi primer amor, tú. Mi primer beso, tú. Mi cariño sincero. Eres lo que más quiero. Como el nuevo dúo de la histeria. Y a qué te ríes. Ay, ya sé, ¿dónde estará Will? ¿Dónde estará Juanca? Están tipo perdidos. Ay, ya sé, le voy a mandar un feed con el link del mapa, tipo para que se ubiquen, claro. No puede ser. Will, Juanca llegaron, tipo triple Hello Kitty. O sea, quédate que ustedes con estas tablas van a surfear. Obvio, microbio, que no. Estás loca, pana. Las vamos a poner en la arena para no quemarnos la pompita cuando nos sentemos a actualizar el Facebook, el Twitter y el bebé, igual que Keana. Sí. Oye, te voy a decir, Ana, esta junta con el Tukey Jefferson te tiene frita. Ay, o sea, norte, sur, este, oeste. Habla con mi mani, no me moleste. Pues déjeme decirle algo, mi papi. Ay, perdón. El Tukey Jefferson cambió, se refinó. O sea, ya ustedes lo van a ver cuando él entre a la playa. Ah, o sea, que vamos a pasar un día playero con el Tukey Jefferson. Pana, eso va a ser tipo guácala. Pana, se viene que va a mi casa actualizando el Facebook, que lo tengo pura descuidado. Seguro llega el Tukey Monkey ese con un radio enorme, full salsa cabilla y full reggaeton. Mira, te voy a decir una cosa que no puedo soportar. Me voy a cortar las venas con el peine. De mi casa. Sí, a ella le dije que no. El Tukey cambió, ¿saben qué? Ya tiene pink y ya tiene bebé. Ah, pana, que pink y bebé nada. Yo lo vi comprando, pana, unas tarjetas de prepago, pana. Yo la mandaba con lemon. ¿Con lemon? Me imagino que esto sea. Una tarjeta, prácticamente, una tarjeta, prácticamente. Pana, lo único que hace es mandar SMS. No, si manda SMS, está tipo Tukey. ¡Po, po, po, po! ¡Quién va a bendigar, mami! Su atención, por favor. Tukey en Parrilla O's Corporation anuncia la llegada de su viaje 757 con destino Playa Pantaleta. Le pedimos disculpas por las demoras ocasionadas, pero si quieren reservar un próximo viaje con nosotros, hágalo a través del Twitter que aparece en pantalla. Les pido disculpas por llegar tarde, pero estaba buscando la lata de aceite para hacer el sancocho de pescado. Yo no voy a decir... Una lata de aceite para hacer un sancocho de pescado aquí en Panty Beach, pana, con este tipo que además se medio rareó, pana. Sí, verdad, yo deslizó la caja, ¿eh, pana? Yo quiero decir algo, para ojalá y no nos tomen una foto aquí porque vamos a quedar tipos rellados en todos los medios aterrativos. No, no, un momento. Tranquilos, mineros, tranquilos, pioneros. Pioneros no, pineros. Bueno, tranquilos, pineros, que nadie va a bailar todavía en un reggaetón. Eso lo tienen que hacer cuando yo le desactive a mami la alma antituki con los textos de la toquidance. No, 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 no. Yo no vine aquí a la playa a ver estos espectáculos y a tomar sopa en una lata de aceite, o sea... Quédate tranquilo, Will, me la angustia. Y aquí nadie, nadie va a bailar todavía porque no han llegado mis panas. Y es que el tambor se va a prender aquí en Playa Pantaleta con los panas que van entrando ya. ¡Guato, pana! ¡Guata, pana! Una parranda, un camión de tuki-monkis color caramelo. No, 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 Chucho, esta foto que tomé se la voy a mandar ya al Rony para que vea que estamos en peligro y que tiene que venir a buscarme. No, 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 no lo ha puesto. No, no, a mí también. Bueno, aquí también a los dos, que los busquen, que los rescaten. Me desmayo, me voy a desmayar en tres tiempos. ¿Cómo es eso, pana? Plop, plop, plop. No, pana, no, 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 porque no vas a poder mandarlo. Dale, chamo, tranquilo. ¿Qué chamo? Eso como que son medio fabulosos y tienen la semilla. Pero tranquilo, secreto en la montaña, Astrid y Carolina Herrera con el pelocón. Y todavía no vamos a empezar a bailar. Además, el Rory ya sabe que estamos aquí. Él fue el que nos envió a los panas de Guasolvana porque al Rory le encanta el tambor. Bueno, eso fue lo que me pareció a mí anoche cuando nos meneábamos. ¿Qué tenías, té, anoche, con el Rory? El Rory me decía que le dieran duro al cuero anoche en Curiapel. ¡Bulda! El Rory me decía, dame duro a este tambor, dame duro a este tambor. El Rory me decía que le dieran duro a este tambor, tu curucutú, tu curucutú. Sí, en la República de Valdovento y con José Luis Escobar. ¿Con José Luis Escobar? ¿José Luis Escobar? ¿José Luis Escobar? ¿Y quién es José Luis Escobar? ¿Y a ti qué te importa el secreto en la montaña? Aquí lo único que te interesa es que el Rory escogió el tambor porque dijo que nadie se menea como tú. El Rory dijo que nadie se menea como yo. ¡Por fin, una buena noticia! Sí, por siempre, se lo quiere y me parece muy genial. Estoy súper emocionada. Pero papi, perdón, ¿tú qué? ¿Cómo se va a ir el tambor? Mami Andrés Facilito, como dice Miguel Moli, preparado porque el tambor se mata así, se mata así, se mata así. ¡José Luis Escobar! 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 tomó una foto bailando con este grupo que se llama Guapa Urbana vamos a quedar y ponada ¿sabes que es un espectro parado en un palo? ¿sabes que es un palo? ¿sabes que es un palo? ¿qué es eso? ¿por qué no has ido así? mal pensado mal año y después de la pausa Henry Rodríguez recibe al galán del momento Juan Carlos García ¡yo no soy de hierro! eso te salió bien entre los muchísimos mensajes y llamadas que recibimos motivado a la desaparición de nuestro querido Juan Carlos Adrianza queremos destacar de manera muy especial la que nos hiciera el decano del humor Pepeto López hoy queremos compartir con ustedes sus palabras amigos, hermanos míos de Benevisión a quienes quiero muchísimo algunos fueron compañeros míos en la rollena en estos momentos estoy conmovido por ese grave accidente que en estos momentos los enluza a ustedes que no se me olvidarán nunca el gesto que tuvo Benevisión para conmigo y quiero que todos ustedes reciban con resignación la fatal muerte de estas dos personas compañeros y gracias a todos por recibir este peso me están sentidos en mi parte muchas gracias a todos les habló Pepeto López ¡Gracias! 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 ¡Gracias!